hola amigos que tal les cuento que bueno voy a estar este fin de semana sábado 18 en sana o saná patio cervecero ahí en furio pagani en arroyito haciendo un poco de mi música llevando mis canciones presentando lo que ya llevo tocando del disco del segundo disco sinfonías y de antiguero en mi primer disco y seguramente haya alguna que otra nueva canción por ahí dando vueltas a partir de las 10 de la noche en las reservas al instagram de sana patio cervecero los espero a todos para pasar una buena noche estoy realmente muy contento de volver a mi ciudad así que nos vemos el sábado 18 10 de la noche y a la espera de determinar el disco que nos estoy justamente estos días finalizando los últimos temas de sinfonías mi segundo material que es un gustazo un beso grande saludo grande y nos vemos a rollito este próximo sábado no me lo haces fácil no tengo ganas de seguir emborrachando de la noche por tu ternura me perdí no me lo haces ahí